Este año le recordamos a todos los peruanos lo que hacemos, que es educación para los que más necesitan niños y niñas de todos los lugares del Perú y les pedimos que nos apoyen. Somos la sociedad tratando de ayudar en el sistema público, porque somos todas escuelas públicas, son docentes del sistema público. Canalizamos el apoyo de las familias y organizaciones sociales para hacer que el sistema público pueda llegar más allá, pueda plantearse cosas nuevas, somos como la sociedad aportando ideas en el sistema público. Estamos en Pachacute y el Colegio Fe y Alegría pertenece al Asentamiento Humano Olivos de la Paz. Desde el 2002 iniciamos este colegio. Yo estoy desde el 2009, 12 años, estoy dentro de esta institución. Fe y Alegría se caracteriza porque le da educación de calidad a los alumnos, a los jóvenes de escasos recursos que están en un estado de vulnerabilidad en exceso y muy grave, porque hay chicos que están desnutridos, niños con anemia, niños con tuberculosis, y Fe y Alegría le ha dado esta posibilidad de poder estudiar y los chicos poder mirar el futuro con una visión más amplia. Ya nos dijeron para acá que tenemos que estar en silencio. ¿Escucharon? Que para poder entendernos primero tenemos que estar en silencio. Luego nos dijeron que tenemos que hablar por turno. Y cuando mi compañero está hablando, yo también le pongo a conversar con mi compañero acostado y si yo quiero participar, ¿qué hago? Levanto la mano. Muy bien, levanto la mano. ¿Y cómo tengo que estar sentado? ¿Tecostando? ¿Le pago? Adelante. Adelante, bien fermadito. A ver, cuídame el esfuerzo. Como Fe y Alegría, quiere formar de acuerdo a lo que sucede y vive la gente realmente. No hacemos una educación en el aire, en abstracto. Formamos personas que viven en una realidad concreta. Y creemos que en este momento del Perú es fundamental insistir, profundizar, dinamizar una dimensión de la propuesta nuestra que siempre hacemos, que es la formación en valores. Pero este año queremos recordarlo especialmente. Creemos que el Perú necesita recordar especialmente sus bases éticas, sus apuestas fundamentales. No necesitamos solamente personas exitosas, sino necesitamos personas exitosas, capaces de jugarse la vida por el otro, por su patria, por su comunidad. Mi mayor satisfacción es que los alumnos son felices, están contentos, quieren su colegio, quieren a la institución, y en especial a los Fe y Alegría, porque los Fe y Alegría siempre tienen algo nuevo, siempre están creando algo nuevo, y ellos siempre tienen en la mente una educación de calidad. Y la educación de calidad es para aquellos que más lo necesitan dentro del país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!